¿Qué es la gente de Valle Nuevo? Y también la terminación, las personas de Sabina se reunieron para la pronta situación, la solución de la escuela que está en el departamento jurídico y también lo del café, también lo de Tireo, algunas escuelas que tienen ampliación. Eso fue muy frutífera y también la cercanía del presidente con la población de Constanza que es algo muy provechoso. ¿Estará el gobernador dando seguimiento a estas peticiones? A todos estaremos trabajando y viajando con todas las comisiones que sea posible, tanto con el senador como los representantes de aquí de Constanza y nosotros estaremos dándole seguimiento pie con pie.